Aushan Suu Kyi será diputada, asegura su partido. La Liga Nacional para la Democracia ha dicho que la dama como se la conoce en Myanmar y premio Nobel de la Paz de 67 años ha ganado su escaño en el Parlamento birmano. Y sus seguidores ya lo están celebrando. Por primera vez hay un grupo de observadores internacionales en estas elecciones legislativas parciales. Que estemos aquí es positivo. El gobierno no ha invitado nunca a gente como nosotros para estar presente en las elecciones. Y eso es muy bueno. Los candidatos también han vivido un día tranquilo. El gobierno ha dado la posibilidad de presentarse a partidos que antes estaban prohibidos. Esta vez no he visto ningún tipo de intimidación. La gente es libre para ir y votar. Y los candidatos lo hemos podido comprobar en cada urna. He podido entrar en cada colegio y preguntar. Y si hay algo con lo que no estoy de acuerdo, me puedo quejar. Unos seis millones de birmanos han votado este domingo para renovar menos del 7% del Parlamento. Los resultados finales se darán a conocer en unos días.